¿Qué estás haciendo? Es una pintura de Zack Vinci ¡Sólo así la gente va a prestar atención al tema del océano! ¿Pero qué dices? ¡El océano está contaminado! ¡Las ballenas están muriendo! ¡Salven a las ballenas! ¡Esta chica está loca! ¡Llamen a la policía! ¡Salven a las ballenas! ¡La policía ya está aquí! ¡Atrápenla! ¡Ella arruinó la pintura! ¡Ponte derecha! Mejor debería reaccionar así ante la contaminación del océano, no a un estudiante protestando ¡Arruinaste una pintura de un artista famoso! Así que vamos, prepárate porque vas a pasar un buen rato en la cárcel ¡Incluso estando ahí dentro seguiré protestando para que salven a las ballenas! ¡Basta! ¡Ya déjenla salir! ¡Ni de broma! ¡Es una criminal! He dicho que la dejen ir, ya todo está arreglado con tus jefes ¡Muy bien! ¡Está bien! ¡Entiendo, entiendo! ¡Gracias, papá! ¡Pero es momento de seguir protestando! ¡No irás a ningún lado! ¡Tus protestas solo me traen problemas! ¡Ya te he sacado de la comisaría cinco veces en solo lo que va del mes! ¿De qué tiene? ¡Lo hago por el bien de todos! ¡Todos tienen que entender cuánto daño le hacemos los humanos a la naturaleza! ¡Y eso debe detenerse! ¡No! ¡Te lo prohíbo! ¡Entonces me escaparé! ¡No escaparás! ¡Irás a un campamento de disciplina extrema! ¡Oye, no! ¡Suéltame! ¡No iré a ningún campamento! ¡No! ¡Algo! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Te sigo! ¡Pasa! ¡Aquí está nuestra habitación! ¡Yo duermo en la cama de arriba! ¡El toque de queda es a las 10! ¡Nos levantamos a las 6! ¡Oh! ¡Aquí están todas las reglas de la escuela! ¡Oh, vaya! ¡Tantas reglas! ¡Sí! ¡Y debes aprenderlas en dos días! ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí tienes tu uniforme! ¡No! ¡No lo necesito! ¡Traje mi propia ropa! ¡No la necesitarás! ¡La señorita Kitty exige que todos vistamos igual! ¿Ah? ¿Como si fuéramos unos clones? ¡Eso no está bien! ¡La señorita Kitty piensa que preocuparse por la moda, el estilo y el peinado distrae a los adolescentes! ¡Y todos estamos de acuerdo con ella! ¡Ya veo! ¿Puedo al menos poner mis figuritas aquí? ¡Sí puedes! ¡Cool! ¡Genial! ¡Bien! ¡Mi amada bocina! ¿Te gusta BTS? ¡La música está estrictamente prohibida! ¡Hueve esa bocina! ¡Está bien! ¡Eso es! ¡Aprendes rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué lugar tan raro! ¿Dónde rayos estoy? ¡Buenas! No necesito dulces galletas ni ningún servicio, adiós. ¡Oh! ¡Se está confundiendo! ¡No soy ningún vendedor! ¡Soy el novio de Eva! ¡Ah! ¡No habrá más protestas ni rebeliones ni ninguna de esas tonterías! ¡Está en un campamento disciplinario! ¿Qué? ¡Lo que oíste! ¡Y cuando vuelva será una nueva persona! ¡No pueden hacerle esto a Eva! ¡Sáquenla de ahí! ¡Deja de fastidiar y alárgate! ¡No dejaré esto así! ¡Ábrate! ¡Aquí está nuestro comedor! ¡Hasta comen sincronizados! ¿Qué? ¡Míralos nada más! ¡Están comiendo como robots! No entiendo de qué hablas. ¡Siéntate! Bien, aquí está su almuerzo. Y... El suyo. ¿Tú eres nueva? Ajá. Chris, olvidaste que te está prohibido hablar con los estudiantes. Una disculpa. ¿Por qué lo echaste? Es un empleado y no debe hablar con nosotros. ¡Pero yo quería otra comida! ¡No como carne! ¡Lucho por la conservación de la naturaleza! ¡Come! Un cuerpo en crecimiento necesita proteínas. ¡Ya veo! ¡No se puede contigo! ¿Tendrás carne de suya por aquí? ¿O al menos papas? No entiendo de qué hablas. ¡Todo esto ya me tiene harta! Tu comportamiento viola las reglas de la escuela. ¡¿Me vas a delatar?! ¡Pues vete! Toma. ¿Qué es esto? Es una barra de cereal dietética. Te va a gustar. Gracias. Veo que intentaste sabotear la clase, ¿no? Eso no era una clase. Era inculcar estereotipos en las mentes de los adolescentes. Así que te crees la más inteligente. ¿Eso te pasa por culpa de esto? ¿Por mi cabello? ¡Sí! Y en cuanto lo cortemos, vas a entender que siempre estuviste equivocada. ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No permitiré que me corten el cabello! ¿Sabe cuánto tardó en crecer? ¡Le contaré todo a mi papá! Pues tu papá ya dio su consentimiento. ¿Qué? Muy buenas tardes. ¡Oh, señorita Christy, por fin! La estábamos esperando. Ah, sí, pero dígame rápido porque tengo mucha prisa, ¿entiende? Seguro. Queremos un corte de cabello urgente para esta jovencita. Oh, pero ella es doctora. ¿Por qué una doctora viene a hacer peinados? Ah, dígame. Bueno, verás, lo que pasa es que es un peinado muy especial. Oh, rayos, pero tengo mi agenda llena. El próximo espacio disponible sería como en una semana. No hay ningún problema, la esperamos. Bien, genial. No hay nadie. Hora de escapar de este horrible lugar. ¡Espera! ¿Qué quieres? ¿Quieres escaparte? Sí, y lo voy a hacer. No funcionará. Hay seguridad. Te atraparán enseguida. Ahora sí, ¿estás apoyándome? Entonces, ¿por qué no me apoyaste en clase? No podemos mostrarnos diferentes a los demás o nos lavarán el cerebro. Entonces, escapemos juntas. Entre las dos será más fácil. ¡Vamos! No puedo. Lo siento. ¿Pero qué te pasa? No puedo huir y dejarla aquí. Oh, ¿dejar a quién? ¡Oh, no! ¡El guardia con su perro! Eva, no dejes que te corten el cabello. ¿Qué tiene de malo ese corte? ¡No hay tiempo! ¡Corre! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¿Por qué me atraparon? De todos modos, no podían detenerme. ¡Mato, no escaparás esta vez de aquí! ¿Pero por qué tanto alboroto? ¡Oh! Nuestro fugitivo ha regresado al fin. ¿Por qué me tienen detenido aquí? ¡Esto es ilegal! No, para nada, cariño. Tus padres han pagado todo un dineral para que su hijo desobediente sea bien disciplinado. ¿Te quedó claro? ¡Ellos no saben lo que ustedes están haciendo aquí! ¡Quiero hacer una llamada! Ajá, sí, sigue soñando. Señorita Christy, ¿tendrá espacio en su agenda para hacerle un corte de cabello? Bueno, para un caso como este, por supuesto que sí. Enseguida le cortaré el pelo a ese salvaje. ¡Perfecto! Entonces llévense a la habitación en lo que hacemos los preparativos. ¡No! ¡No tienen derecho! ¡No! ¿Y bien? ¿Eva ya se puso en contacto? No, casi no hay información sobre ese campamento ni siquiera en internet. Ay, creo que no es ningún campamento disciplinario. ¿Entonces qué es? ¿Una escuela privada para señoritas? Algo peor. El padre de Eva la internó en un manicomio. No puede ser. El señor Zack no sería capaz de hacerle eso a su propia hija. Claro que sí lo haría. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que sacar a Eva de ahí. ¿Pero cómo? Seguro está lleno de guardias. ¿No olvidaste cómo nos colamos en la televisora para hacer una protesta? Claro que lo recuerdo. Fue cuando un guardia se rompió los pantalones y todos vieron sus calzones de Hello Kitty. ¡Alice! Salvar a Eva no es una broma. Ya sé, ya sé. ¿Y cuándo lo haremos? Ahora. Hola, Cindy. Hola, Tina. ¿Quieres que te ayude? No es necesario. La señorita Kitty me asignó esta tarea a mí. Cindy, ¿de verdad no me reconoces para nada? Claro que sí, te reconozco. Eres Tina, una estudiante del campamento disciplinario igual que yo. ¡No es así! ¡Soy tu hermana! Tina, ¿recuerdas lo chido que la pasábamos juntas? ¿Chido? Eh, no conozco esa palabra. No pudiste haberlo olvidado todo. Cindy, solo dime que me recuerdas. Lo siento, Tina, pero tengo que reportarle a la señorita Kitty sobre mi trabajo. Buenas noches. ¿Cómo pudieron hacernos esto? Tengo que arreglar todo esto. Mi hermana debe estar conmigo. Oye, no grites. ¿Chris? ¿Qué haces aquí? Ven conmigo ahora. ¿No llevas el corte de pelo? Claro que no. Debes de conocer la verdad. ¿Qué? ¿De qué hablas? Solo confía en mí, por favor. De acuerdo. Vamos. Llegamos. Tina, ¿qué rayos está pasando aquí? Bueno, tengo que irme antes de que la señora Kitty note mi ausencia. Está bien. Gracias, Chris. ¿Y bien? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué Chris me trajo hasta aquí? Para que nadie nos escuche. ¿Escuchar? Creo que a todos aquí les da igual. La directora tiene oídos en todas partes. ¿Querías saber qué tiene de especial ese corte de cabello? Pues, sí. ¿Finalmente me lo vas a decir? Mejor te lo muestro. Ven conmigo. ¿Dónde estamos? ¡Shh! ¡Mira! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Ya hemos llegado aquí! ¿Se puede saber por qué intentas resistirte? ¿Para qué? De todos modos me atraparán. Siempre supe que eras un chico bastante listo. Es hora. ¿Qué están haciendo? ¡Observa! Ahora te vas a convertir en un chico muy bueno. Más bien en un robot sin voluntad. ¡Basta de charlas! ¡Empieza! ¡Ya está! ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¡Maravilloso, señorita Kitty! ¡Ahora me siento mejor que nunca! ¡Excelente! ¿Qué fue lo que le hicieron? ¡No sé! Pero con esta cosa les lavan el cerebro a todos aquí. Pero, ¿por qué contigo no funcionó? Cuando era niña me caí de la bici. Me operaron y me pusieron una placa de titanio en la cabeza. Por eso creo que no funcionó conmigo. Pero, ¿entonces por qué no te has ido? ¡No puedo! Aquí está mi hermana Cindy. ¡Oh, no! ¡Es verdad! Ella es lo más importante para mí. Y desde que éramos niñas siempre fuimos inseparables. Pero ahora ella... ¡Sí! Ellos le hicieron ese corte de cabello y al día siguiente no era capaz de reconocerme. ¡Qué fuerte! ¡Rayos! ¡Aquí hay alguien! ¡Atrápalos! ¡A correr! ¡Estoy completamente sola aquí! ¡A mí también me convertirán en un robot! ¡Eva! ¡Alice está aquí! ¡Eva! ¡Rani! ¡Alice! ¡Estoy muy feliz de verlos! ¡Y nosotros a ti! Pero, ¿cómo me encontraron? Tu papá nos dijo el nombre del campamento al que te enviaron y aquí estamos. Pero, ¿cómo pasaron la seguridad? No es la primera vez que nos escabullimos. Además, por ti estoy dispuesto a cualquier cosa. ¡Roni! Bien, hay que irnos rápido. ¿Es tuya? ¿Así? Póntelo ya. Pero, esperen, no tan rápido. No tenemos tiempo. ¡Vámonos! ¡Esperen! ¡Sólo escúchenme! ¿Qué pasa? ¿Por qué te detienen? ¡Es nuestra oportunidad de escapar! ¡No puedo irme así nada más! ¡No puedo dejar a los demás chicos aquí! ¡Debo ayudarlos! ¿Y si no lo logras? ¿Y si te dejan aquí para siempre? ¡Entiéndeme! ¡Debo intentarlo! ¡Por favor, no abandonen nuestras protestas! ¡Ayuden a las ballenas! ¡Suelven a las ballenas! ¿Qué pasa? La verdad, participé en tus protestas solo porque era algo cool. Era emocionante ser una rebelde. Fue divertido. ¡Oh, cielo! ¿Y tú? Yo me metí en esto solo porque me gustabas y quería estar más cerca de ti. ¿Hablan en serio? Pensé que estaban conscientes de que necesitamos hacer del mundo un lugar mejor. Pero para ustedes, ¿todo esto era solo un juego? ¡Vamos, Eva! De todos modos, no podremos ayudar a nadie. Solo somos unos simples adolescentes. Nada depende de nosotros. No puedes cambiar al mundo. ¡Exacto! La gente seguirá haciendo lo que le conviene. Y no le importan las ballenas, ni los canguros, ni nada. Sí, no les importan. Pero a nosotros sí nos importaban. Y resulta que todo fue en balde. ¿Qué pasa, chicos? ¿Van a quedarse callados? Si no pueden cambiar el mundo para mejor, entonces es mejor olvidar lo cruel que es. ¿Eva? ¡Te quedaste! ¿Y dónde más debería estar? Es que vi a tus amigos y pensé que te habías escapado con ellos. Cambié de opinión. Ah, sí que decidiste quedarte y devolver a los demás chicos a la normalidad. Eso es genial. ¿Cuál es el plan? No hay ningún plan. ¿Cómo que no? ¿Aún no has pensado qué hacer? Yo puedo ayudarte. No necesito ayuda. Quiero el corte de cabello. ¿Pero qué? ¿Acaso estás loca? El mundo está loco. Todo alrededor se derrumba y no puedo hacer nada al respecto. Oye, no digas eso. Créeme que tú eres capaz de mucho. ¿En serio? Ni siquiera mi amiga cree en mí. Ni en mi novio. Bueno, más bien mi exnovio. Terminé con él y estoy feliz con eso. No, no, no puedes simplemente rendirte. No me rindo. Solo quiero olvidar y ser feliz y alegre, como todos, sin preocuparme por los problemas. Estás cometiendo un error, un gran error. Ya no puedo vivir así. No viniste a comer. Eso va en contra de las reglas. Lo sé. ¿Te sientes mal? Tenemos un doctor. Te va a ayudar para que no te pierdas las comidas y las clases. No. Solo me estoy despidiendo de mi antigua vida. Qué rara eres. No te preocupes por mí. Voy a que me corten el cabello y seré como tú. No entiendo de lo que hablas. Y no tienes por qué. Toma. Aquí tienes. Para que tengas un recuerdo de mí. De mi yo normal. Pero está prohibido escuchar música. Lo sé. Así que déjala en un estante. Aunque, ¿sabes qué? Ya que me voy a convertir en un robot, quiero romper las reglas una última vez. Oye, ¿qué te pasa? Es solo música. ¡Rayos! ¿Quién eres tú? ¿Qué llevo puesto? ¡Odio este color! ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? Increíble. La música les devuelve la razón. Parece que tengo la oportunidad de cambiar algo en este mundo. ¿De qué rayos estás hablando? Bien. Escúchame con atención. Te busca mi amor. No puedo con tanto dolor. ¿Qué son esos ruidos? Amar duele tanto. No podré recuperarte. Música. ¡Eres mi amor! ¿Tyler? Ya no voy a tocar la guitarra. Solo no le digas a la directora Kitty. ¿Acaso me estás tomando por un loco? ¡Tu guitarra me ha salvado! ¿Qué? ¿Ya no eres un robot? La música me trajo de vuelta. ¡Increíble! ¡Hay que buscar a Eva! La vi cuando se la llevaban a cortarse el cabello. ¡Rachos! No llegaremos a tiempo para detenerlos. No es necesario. Tengo una mejor idea. ¿Cuál? Salvaremos a todos al mismo tiempo. ¡Vamos! ¡Hasta aquí llegamos! No puedo creer que por fin te convertiremos en una chica normal. De eso no hay duda. ¿Estás nerviosa, Eva? No, no. Todo está bien. ¡Qué genial! En un par de minutos vas a olvidar lo que es el estrés, ¿ok? Ajá. ¡Rayos! ¿Por qué no se escucha la música? ¿Por qué Gwen no la ha puesto todavía? Ya está. Ya podemos comenzar. ¡Perfecto! Por cierto, Eva, casi se me olvida. No habrá música. ¿Qué? ¿Tú creíste que no me enteraría de que ya arreglaste a Gwen? Tenemos ojos y oídos por todas partes, así que ya nos encargamos de tu amiguita. Y en cuanto a Gwen, ya fue detenida. Y nadie te va a salvar ahora. Empieza ya. ¡No, por favor, no lo voy a creer! ¡Sí, sí, sí! ¡Suélteme! Debo salvar a Eva. Debo salvarlos a todos. ¿Pero qué está diciendo? Parece que perdió la razón. La señorita Kitty la arreglará cuando vuelva. ¡No! ¡Ustedes son los que parecen zombies! ¡Increíble! ¡Alguien puso música! ¡Horra! Creo que eso es suficiente. ¿Tú crees que funcionó? Estoy seguro. Entonces vamos a averiguarlo. Espera, espera. Dame un segundo. Ahora sí. ¡Vamos! ¡Tina! ¡Está prohibido correr por los pasillos! ¡Métete tus reglas en donde no les dé el sol! ¿Qué? ¿Cómo te atreves a hablarle así a un profesor? ¡Quítate de mi camino! Ya, tú no vas a estar bien. No se preocupe, ¿sí? Ah, señorita Kitty, ¿se encuentra bien? ¿Sabes qué caso no oíste? Señorita Kitty, por favor, tome asiento. ¿Oír qué cosa? ¡Pues la música, idiota! Bueno, es que estaba bañándome. ¿Pero qué pasó? ¿Alguien puso música? ¡Sí! ¡Y todo el mundo ha vuelto a la normalidad! ¡Todo está perdido! ¿Esto no es el final? Por supuesto que no, todo está perdido. Tú no volverás a ser como antes. Mantenga la calma, no se preocupe, porque siempre hay una salida. ¡Cindy! ¡Te extrañé tanto! Perdóname por haberte ignorado. No tienes la culpa de nada. A todos nos lavarán el cerebro, mi pequeña. ¡Yeah! ¡Lo logramos! ¡Todos volvimos a la normalidad! ¡Hurra! ¿Dónde está Eva? Aquí estoy. ¡Eva! ¡Nuestra salvadora! De hecho, fuiste tú quien nos salvó a todos. Pusiste la música en el altavoz. Yo no lo hice. Los chicos me atraparon. Lo siento. No teníamos control de lo que hacíamos. Entonces, ¿quién lo hizo? Nosotros. Cristo cava la guitarra. Lo oí y recuperé la razón. Y me di cuenta que la música nos regresaba a la normalidad. ¡Increíble! ¿Pero cómo metiste una guitarra en este lugar? Bueno, no me vigilaban como ustedes. ¡Ahora somos libres! Yo pensé que te habías rendido. Sí, me rendí, pero me di cuenta justo a tiempo de que vale la pena luchar, ayudar a reunir hermanas y encontrar el amor. Estoy muy feliz de que sigas siendo tú. Todo gracias a ti. Y ahora vamos a salvar a Asballeria. ¡Sí! ¿Dónde estás, bebé? No puedes esconderte de mí. ¡Bú! Te encontraré de todos modos. Yo no puedo seguirme escondiendo aquí por mucho más tiempo. ¡Haggy-huaggy! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Ahí viene! ¡Vamos, vamos! ¡Abre! ¡Ahí estás, bebé! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Ven conmigo! ¡Ay, no, chavalí! ¡Se abrió la puerta! ¡Estoy salvado! ¡Ven! Es momento de que veamos las solicitudes de las niñeras. Esta no. Esta ya trabajó aquí. Esta es linda. Ay, no. Mejor no, que luego me enamoro. ¿Pero qué es esto? ¡Nikki está tirando sus cosas en mi oficina! Tengo que calmarme. Mejor voy a tomar café. ¡Uf! Al fin. Pensé que no iba a conseguirlo. ¡Haggy-huaggy! ¿Dónde estás? Voy a encontrarte. Je, 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 je. ¿Dónde te escondes? ¡Hola! Te encontraré, bebé. Buenas tardes. ¿Y tú quién eres? Yo, eh... ¡Ah! Vienes por el anuncio. Es cierto, ¿verdad? Uh, sí. Quedé que iba a revisar las solicitudes, pero bueno, usted ya está aquí. Pues yo... Bueno, así está mejor. Tal vez si puedas mantener bajo control a mi hija. Por supuesto. ¿Qué puedo? ¡Nikki! ¡Ven aquí! ¿Qué, pa? Te presento a tu nueva niñera, eh... Cindy. Sí, Cindy. Espero que ustedes dos se la pasen bien y yo me tengo que ir al trabajo. Adiós. ¡Hasta luego! ¡Hola, Nikki! ¡Ay, no! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡No me alcanzarás! ¡Ah! Je, je, je. ¡No huyas de mí! Pero qué bonita habitación. Cuántas cosas raras hay aquí. Pero qué interesante todo esto. ¡Auch! ¿Pero qué es eso? Y además está todo roto. No pasa nada. Esto ahora mismo lo arreglo. Muy bien, de acuerdo. Probemos esta cosa. ¡Wow! Solo quería arreglarlo, pero hice un arma que convierte el mar en el bien. Increíble. ¡Wogi Bogi! ¡Ya valimos! ¿Qué es lo que pasa? ¡Mami Piernas Largas vino por ti! ¡Ay, no puede ser! Los estoy escuchando. ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí están. Je, je, je. ¡Aaah! ¡Ah! ¡No nos lastimes! Dame a Hagiwagi. Y no te haré daño. ¡No te creo! ¡Vas a llevarnos a los dos! ¡Ay! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No puedes escapar de mí. ¡Eso es! ¿Qué es eso? ¡Es nuestra salvación! ¡Oh! ¿Qué me pasa? Lo siento, niños. ¿Los asusté? ¿Qué le hiciste? Je, yo solo la hice. Bueno, ya preparé la mochila de Niki para la escuela. ¡Niki! ¡Qué cosa! ¡Es hora de que vaya a la escuela! ¡Exacto! Por eso te preparé tu mochila. Toma. ¿Qué? ¿En serio? Esto está súper cringe. No iré a la escuela con esto. ¿Cómo que no? ¿Tienes otra mochila? Por supuesto que no. Yo voy con esto. Pero ahí no cabe ni un solo libro. No llevo libros. ¿Y entonces cómo estudias? Estudiar es para perdedores. Y yo soy genial. Ah, no. Ahora yo soy tu niñera. Y me encargaré de que estudies. No andaré con esto. Dije que lo harás. ¿O quieres que me enfade? ¿Eh? No. Ya entendí. Adiós. Así me gusta. ¡Dula, Niki! Sí. Oh, tricola. ¿Me dejarías pasar? Sí, lo siento. ¡Oye, Niki! ¿Quién te dejó hablar con mi novio? ¿Eh? Solo nos dijimos hola. Ni siquiera puedes voltear a verlo. ¿Entendiste? Entendí. ¡Míralo qué trajo! Así que ahora también eres una ñoña. Niki es una perdedora. No es cierto. Mi bolso se rompió y tuve que agarrar mi mochila. Sí, por supuesto. Ya te creíamos. ¡Ñoña! No soy una ñoña. ¿Ah, sí? Pues demuéstralo. Las chicas me dijeron que haces fiestas geniales. Sí, solo su padre arruina toda la diversión. Vamos a celebrar de nuevo, pero que tu papá no se meta. No puedo. Ahora tengo una niñera y no me deja. ¿Qué? ¿Una niñera? ¿Escucharon esto? La bebé Niki tiene una niñera. ¿Y también te limpia los mocos? ¡Perdetora! Ahora nadie será mi amigo. También me quedé sin papas. ¡Oh! ¡Una papa! Está vacío. Tal vez puede que Niki tenga más. Soy una perdedora. ¡Niki! ¿Qué te sucede? Déjame en paz. ¿Tan preocupada estás solo por unas simples papas? Bueno, entonces iré a comprarle otras. Ya regresé y mira lo que te traje. ¿De dónde sacaste eso? Lo compré y fue para que te contentaras. Muchas gracias, pero no estaba llorando por eso. Entonces, ¿no te las vas a comer? Claro que sí. Es solo que todos en la escuela me consideran una perdedora y se burlan de mí, así que me salí de clases. Pero definitivamente no eres una perdedora. Eres la chica más genial que yo he conocido. Se nota que no sabes mucho sobre chicas. Niki, ¿estás en casa? ¡Ay, no! Ella descubrirá que no estoy en la escuela y me castigará. Niki, ¡escóndete! ¡Rápido! ¿Dónde me escondo? ¡Me va a encontrar! ¡Te estoy viendo! ¡Ah, demonios! Tal vez no me encuentre aquí. Sé que estás aquí. ¡Qué diablos! ¡Huy! ¿Y por qué huyes de mí? ¡Maldita sea! ¡Me encontró! ¿Acaso te has escapado de clase? ¡Rápido, vuelve a la escuela! ¡No! ¡No iré ahí! Tienes que estudiar. ¡Pero es que se burlan de mí! ¿Se burlan? ¿Quién? ¡Niki es una perdedora! ¡Nioña! ¡La bebé Niki tiene una niñera! ¡Y también te limpia los mocos! Y es por eso que ahora todos me consideran una perdedora y una nerd. Simplemente son estúpidos. ¡Tú no te sales de clase! ¡O te castigaré! ¡Nunca volveré a ir a la escuela! Solo necesitas hacerte amiga de ellos. ¿Entonces me dejarás hacer una fiesta? ¡Claro que no! ¡Pero seguirán pensando que soy una nerd! ¡Que piensen lo que quieran! ¡Pero de ahora en adelante estudiarás bien! ¡Y nada de fiestas y paseos! ¡Pero ya dije! ¡Maldita sea! Ahora definitivamente voy a hacer una fiesta y ninguna niñera me detendrá. ¡Sí! ¡Esta es la onda! Lo importante es que su papá no lo arruine. ¡No se preocupen! ¡Nadie lo arruinará! ¡Ey! ¿Y la música? ¡Se acabó la fiesta! ¡Ah! ¡Mami, piernas largas! ¡No teman! ¡Ella es mi niñera! ¡Chicas! ¡Escúchenme! ¡Corre! ¡Maldita sea! ¡Arruinaste todo! ¿Yo? ¿Sabes lo que te haría si estuviera enojada? ¡Pero tienes suerte de que sea amable! ¡Genial! ¿Entonces puedo irme? No, querida. Ahora te llevaré a la escuela y te recogeré también. ¡De la mano! ¡No! ¡No! ¡Así nadie será mi amigo en absoluto! ¡Deberías haberlo pensado antes! ¡Ahora marcha hacia tu habitación! ¡Ay! ¡Me chocas! ¡Vamos! ¡No estés triste! ¡¿Qué tienes?! ¡Soy una perdedora! ¡Oh! ¡Come una dona! ¡La guardé justo para ti! ¡No, gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Cómo te puedo alegrar! ¡Mira! ¡Pau, parau, pau, pau, pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¿Qué tal? ¡Ajá! ¡Chido! ¿Y qué tal así? ¿Qué? ¿Tampoco es divertido? No A ver, a ver ¿Por qué no estás haciendo tu tarea? Déjame Dame el teléfono Listo ¿Y cuál es la contraseña? Quita eso de mi teléfono Cuando hagas tu tarea, te digo la contraseña ¡Ash! ¡Me vale! ¡Puedo vivir sin mi teléfono! ¿A dónde vas? ¡La niñera te dijo! No me importa lo que dijo, me voy a pasear ¡Guau! ¡En verdad te ves increíble! Gracias Ya dime, en serio, ¿cómo es que nunca me di cuenta de lo hermosa que eres? Ay, cállate, no soy una supermodelo Ninguna supermodelo te puede hacer competencia, eres perfecta Drake No digas nada ¡Guau! ¡Qué vergüenza! ¡Nicky besó una caca! ¡Yo lo filmé todo! ¿Qué? ¿Por qué son así? ¿En serio pensaste que yo saldría con una chica tan fea como tú? ¡Tienes mucha suerte de que esto sea de plástico y no de verdad! ¿Quién te dio permiso de irte? ¡Dámelo! ¡Miren esto! Incluso lleva una foto de su niñera Buenas, buenas, niños ¡Es ella otra vez! ¡No te tenemos miedo! ¡Sí! Pues en vano Digan whisky Y dicen no tener miedo Este es el peor día de mi vida Pero no es tan malo Es malo, nadie me quiere ¿Cómo que nadie? ¿Y yo? ¿Qué? ¿Estás diciendo que me amas? Pues sí Eso es tan lindo Solo que si fueras humano Entonces sí podríamos ser pareja ¿Cómo es que...? ¡Estás por tu mano! ¡Genial! ¡Ahora puedo ir a la escuela contigo! Y yo me ocuparé de tus compañeros de clase Y no se atreverán a molestarte nunca más ¡Sí! Ya no queda nadie con quien lidiar ¿Cómo así? Miren ustedes mismos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Sáquenos! Ahora no podrán salir de ahí ¡Genial! ¡No! 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 ¡Suscríbete!